Hola, muy buenos días y muy buenas noches. Estamos aquí en el set, en el pabellón de CAF en la COP28 desde Dubai. Este es el día 2 de este evento que reúne a decenas de miles de personas del planeta entero para las conversaciones más importantes que tenemos hoy en día acerca de cambio climático. Y nos acompaña en este espacio Carlos Correa. Carlos, bienvenido. Carlos es exministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, exalcalde de Montería y también ahora Senior Fellow en Conservación Internacional. Carlos, un gusto tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernanda y feliz de estar aquí hoy también en este espacio de la CAF, hablar de Latinoamérica, el Caribe y por supuesto en Dubai, hablar de todos los temas relacionados con el cambio climático. Empecemos por ahí, Carlos. Uno piensa desde América Latina que nuestros temas son ejes viales, que a todo el mundo le interesa América Latina. Pero ¿cuál sería tu criterio acerca de cómo el mundo percibe hoy en día a América Latina? ¿Somos una región que qué es lo que está ofreciendo al mundo? Fernando, yo creo que América Latina tiene una potencia enorme, una riqueza enorme por su biodiversidad, por sus recursos naturales. Tiene unas ventajas competitivas maravillosas que las hemos dejado atrás y que muchas veces pensamos que esas ventajas competitivas son de otra manera. ¿A qué me refiero con esto? Países como Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, que tienen esa maravillosa Amazonía o el Caribe colombiano que tiene esa riqueza natural en sus océanos, en sus costas, no las hemos valorado lo suficiente y hoy son más y más y más importantes. Entonces, así es como vende afuera a Latinoamérica y el Caribe, un territorio con riqueza natural maravillosa, biodiversidad, agua, océano, seguridad alimentaria. Y nosotros tenemos que creerlo más, que creerlo más, enfocarnos más en lo que tenemos, valorarlo y potenciarlo, sobre todo en estos momentos tan importantes de cambio climático que necesitamos que Latinoamérica tome un liderazgo. A veces parecería que desde fuera de América Latina se valora más la biodiversidad que tenemos como región. ¿Qué hace falta para llevar ese mensaje al mundo de una manera más potente? ¿Y cuáles tú crees que son estos atributos que le interesan al resto de países? Por ejemplo, desde CAF hemos visto que la propuesta de Región Solución ha resonado bastante bien porque somos una región llena de recursos naturales, pero que no tiene el impacto sobre, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero que sí tienen otras partes del mundo. Yo creo que definitivamente sí nos vende de afuera como esa región con valor en biodiversidad, en recursos naturales, pero también en talento humano, también en talento humano que es muy importante. Y la CAF hoy está haciendo algo que me gusta muchísimo y es viendo la región articulada, no cada país independiente, sino bien lo has dicho, el Caribe y Latinoamérica como una región que puede tener elementos que se complementan, que se cruzan y que pueden ser competitivos. Por ejemplo, en los temas del Caribe, cómo articular todas esas islas, los problemas que tienen, por ejemplo, las islas del Caribe y las zonas costeras, hoy teniendo huracanes, teniendo tormentas tropicales, tienen que prepararse para la adaptación, mayor resiliencia y tienen que preparar también a sus comunidades para eso y para eso se necesita recursos. Entonces, la forma como está abordando la CAF hoy los problemas de Latinoamérica y el Caribe es la correcta, viendo cómo buscamos las mejores prácticas y cómo trabajamos articuladamente para darle solución a esos problemas, no solamente en la emisión de gases de efecto invernadero, sino en la conservación. Aquí estamos hablando de la lucha contra la deforestación, pero también contra la pesca que tiene malas prácticas en el Caribe, también el sector privado, cómo juega un papel importante en financiamiento, pero también en acciones y en estrategias para mitigar el cambio climático, mitigar las emisiones, reducir, cambiar las tecnologías, la transición energética. Ese complemento es muy importante, sobre todo en estos eventos como el que patrocina la CAF. Son 40 millones de habitantes aproximadamente los que viven en el Caribe insular y sus principales medios de vida, las principales industrias son la pesca, pero sobre todo el turismo. Hablabas hace un momento de cómo estos efectos negativos del cambio climático, pues tenemos que ser más conscientes de luchar contra ellos. Pero ¿cómo afectan estos efectos a la industria, por ejemplo, del turismo? Pensando, por ejemplo, en el mundo del buceo, que es algo que en el Caribe es muy importante, que trae muchas divisas porque no es una actividad necesariamente barata. Entonces tiene poco impacto sobre ciertos ecosistemas, pero en cambio parecería que el cambio climático es uno de los principales actores que está llevando atrás todo lo que se ha avanzado en otro tipo de, digamos, en proteger este tipo de ecosistemas. Mira lo que está sucediendo precisamente por el cambio climático, calentamiento global, suben los océanos, mayores eventos climáticos, tormentas tropicales, inundaciones, huracanes. Y ¿saben lo que pasa después de una tormenta tropical, un huracán? Devastada totalmente la población. Por ejemplo, en Colombia por primera vez en la historia tuvimos un huracán de categorías 5 y 6, casi, en el año 2020. Quedó devastada totalmente la isla de Providencia en el Caribe colombiano. Recuperarla son años y años, no solamente de la infraestructura, sino también lo que ha perdido la gente, pero también los recursos naturales. Se perdió el bosque seco, 80% de los manglares afectados, 60% de los corales con alguna afectación. Las escuelas de buceo, los pescadores, comenzaron a ver un déficit de peces, de seguridad alimentaria para su propia supervivencia, pero también históricamente una isla como Providencia vivía del turismo, vive del turismo, dejó de tener turistas por casi dos años, no había buceo y también el calentamiento del agua, de los océanos, está haciendo que los corales, por ejemplo, se enfermen, que es el famoso blanqueamiento coralino. ¿Qué tiene que ver con la temperatura? ¿Qué tiene que ver con la temperatura? Es que finalmente, Fernando, todo esto se trata del calentamiento global que es causado por los gases efecto invernadero. Entonces, no podemos permitir que se caliente porque los efectos son nefastos. Y ahí, por ejemplo, en San Andrés, Providencia, también se está haciendo trabajo en otras partes del Caribe. Se está restaurando corales, restaurando manglares. Y eso ha traído otro tipo de oportunidad, que es el turismo y el buceo con propósito. Donde viene la gente, vienen esas personas que quieren bucear y pagan más por ir a restaurar corales, ir a conservar, ir a trabajar con las comunidades. Entonces, esas son las oportunidades que hay que aprovechar y, por supuesto, posicionar a nivel global. Uno de los principales ecosistemas estratégicos, como los hemos calificado desde CAF, son los manglares. Tú los has mencionado hace un momento. Los manglares tienen este doble propósito de ser generadores de vida, de ser el hogar donde nacen cientos, si no miles de especies marinas, pero también anfibias y terrestres. Y, sobre todo, protegen las costas. ¿Cuál es tu experiencia con los manglares? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy con los manglares? ¿Y qué podemos hacer para proteger un ecosistema que no se conoce tan bien, quizás? Mira, me gusta mucho esa pregunta porque, sobre todo, decías al final, no se conoce. Efectivamente, no mucha gente conoce un manglar. Alrededor del 30% de la población mundial vive a 100 kilómetros de una costa, pero aún así no se conocen los manglares. Entonces, cuatro datos importantes para conocer. En el mundo, en el planeta, hay 15 millones de hectáreas de manglar en todo el planeta. En los últimos 20 años se han deforestado un millón 100 mil hectáreas por la expansión agrícola, por las malas prácticas, por la deforestación per se para vender madera, para la leña, ampliación de proyectos inmobiliarios. Se han perdido. Y de ese millón 100, 800 mil son restaurables. Las podemos recuperar. Entonces, son datos como para conocer, porque es que un bosque solamente en la Amazonía colombiana tiene más de 15 millones de hectáreas. Claro. Y estamos hablando de 15 millones de hectáreas de manglar en el planeta. Un ecosistema que captura entre 4 y 7, ese es más CO2 que un árbol normal. De tierra firme. De tierra firme, sí. Un árbol en la Amazonía o un árbol nativo. Almacena hasta 10 veces más carbono en el suelo que un árbol normal. Pero, además, el 60% de la biodiversidad marina se produce en los ecosistemas de manglar, que eso es seguridad alimentaria. Pero, además, es un muro de contención, una solución basada en la naturaleza para efectos climáticos como un huracán. Y lo hemos vivido en todos los huracanes que ha tenido el Caribe. Pero, además, el carbono que captura es carbono azul y es mejor pagado en el mercado internacional. Entonces, mira toda esta cantidad de beneficios que tiene y es por eso que debemos conservarlo. El Caribe tiene unos ecosistemas de manglar muy potentes en República Dominicana, Panamá, Jamaica, que hablábamos ahorita, Colombia, Ecuador, Brasil, México. Entonces, ahí tenemos una maravillosa riqueza. Ahí viene la pregunta. Existe la evidencia clarísima de la importancia de la conservación de estos ecosistemas. Sin embargo, muchas de estas poblaciones que habitan alrededor del manglar son poblaciones muy empobrecidas. Tienen pocos recursos y tienen que recurrir, por ejemplo, a la tala del manglar para leña incluso. Pero otras viven del manglar para recoger sus frutos, como el cangrejo, como la concha negra, en el caso de Ecuador, del norte del Perú. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo trabajar para que los estados reconozcan de forma más ágil y más urgente la importancia de proteger estas pequeñas franjas de mar? Que no es cualquier ecosistema, como tú decías, que no se debería medir simplemente por hectárea, ¿no? Porque son mucho menos que otros tipos de ecosistemas, pero mucho más valiosos desde otro punto de vista. Lo primero es reconocer que es un ecosistema potente, poderoso. Incluirlo en las políticas públicas, por ejemplo, en las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, que fue ese indicador del Acuerdo de París en la reducción de emisiones. Colombia, por ejemplo, se propuso disminuir el 51% de sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. Incluir ahí los ecosistemas de manglar en esos indicadores. Reconocer a las comunidades locales. Trabajar de la mano con esas comunidades que viven ahí, cerca de esos ecosistemas, para poder tener algo que yo siempre menciono y es confianza. En la medida en que la comunidad confía en lo que los gobiernos y el sector privado están haciendo, ahí es donde hay un enganche maravilloso y se puede trabajar en el territorio. Entonces, incluirlo en las metas, en la política pública y trabajar de la mano con las comunidades. Y algo muy importante aquí también es desarrollar proyectos de mayor escala de los que tenemos, porque hemos estado acostumbrados a hacer proyecticos. Tenemos que hacer proyectos de mayor escala que puedan ser sostenibles en el tiempo. Carlos, se nos acabó el tiempo. Realmente es muy interesante esta conversación sobre los más importantes ecosistemas que debemos estar protegiendo hoy en día en el Caribe y en general en América Latina y el Caribe. A Carlos y a ustedes les queremos invitar a visitar www.caf.com para que vean todos los eventos que tenemos durante estos días de la COP28 aquí desde Dubái. Muchísimas gracias nuevamente y pues seguimos aquí en esta programación especial. Gracias.